Edwin, ¿cómo se hizo realidad tu sueño con Alianza de Fútbol? Estuve un tiempo allá en Estados Unidos, allá en mi club, entrenando. Llegaba como dos años ahí. Ya llegó a las visorías de Sueño de Alianza. Yo hice mi mejor esfuerzo y pues gracias a Dios me quedé. Se me abrieron las puertas aquí en Pachuca y en otros clubes, pero yo dije que aquí iba a estar. ¿Alguien te había contado sobre este programa Alianza? Pues el primero que me comentó fue mi papá. Me dijo que iban a haber unas pruebas, van a haber muchos clubes de México. Yo dije que yo quiero estar ahí, yo quiero llegar a un club profesional. ¿Qué sentiste cuando supiste la posibilidad de estar en Pachuca? Primero me da muchas felicidades. Mis padres están bien orgullosos de mí. Pues es mi motivación de día a día estar entrenando y seguir trabajando. Y pues cada día estoy mejorando mucho más. ¿Cómo eran tus sueños? Bueno, yo desde chico tenía muchos ídolos, así por decir. Me gustaba ver la liga mexicana y pues siempre le iba al Cruz Azul yo. Fue algo difícil así, que días por la escuela, papá siempre trabajaba y me tenía que llevar después el trabajo a entrenar y así media hora, una hora para entrenar. Y pues nomás le quiero decir que va a valer la pena el último todo esto. ¿Qué le dirías tú a los chicos que quieren comenzar este sueño? Pues que le echen muchas ganas y que vayan al Sueño Alianza porque es un programa muy serio. Y pues las puertas están abiertas con muchos clubes ahí. A mí cada día me da felicidad entrar a la cancha y estar practicando día a día lo que me gusta. Ya ahorita sí me doy cuenta que si es algo grande, pues gracias a Sueño Alianza estoy aquí. Gracias por ver el video.